El Correo de Pesca Por el momento los fechados más antiguos y saliendo de aquí es 6.100 años antes del presente siglo Pero sabemos que en el canal Miguel había indios viviendo desde 8.000 años Bien, entonces desde el tiempo inmemorial aquí era un lugar de parada de los llagados Después En principios del siglo XIX el almirantazo manda una gran expedición para hacer un levantamiento de la costa del sur de América del Sur Es el primer viaje de Fitzroy pero había otro capitán que dirigía la expedición, se llamaba Y vinieron en este sector al final del viaje hicieron el levantamiento de la costa desde Montevideo hasta Valparaíso y al final de este viaje los primeros mapas que salieron fueron los primeros mapas exactos de la costa patagónica del sector en este viaje que se descubrió el canal Mura donde acabamos de pasar por ende se definió que ese donde estamos era una isla donde se muestra que todo el estrecho de Mayanez casi llegando hasta el Cabo de Bono era un solo bloque una sola isla y gracias a los trabajos el oitógrafo ingles se empezó a aparecer toda esta centenar de islas por eso tenemos y aquí porque son los ingleses que tuvieron que poner nombre a todas estas islas bien, al final de este viaje Fitzroy, a bordo de Lappinger estuvo aquí y tomó a bordo a cuatro indígenas sabemos hoy en día que tres demás que conocemos hoy como Garacaluf de Oescar que ven un poco más al oeste de aquí y uno el famoso lo tomó a bordo por diferente razón pero una vez que lo tuvo un par de diez a bordo lo escribe muy claramente en su diario y dice que como vi que estos muchachos eran una chica y tres hombres jóvenes como se sentía bien con nosotros se le vino a la mente de llevarlo a Inglaterra darlo una educación inglesa por un tiempo y después de enviarlo de vuelta para de esta manera en el futuro va a ser como un puente entre el mundo occidental y estos niños en el sector de caboneona con una pésima reputación en esta época decía que era canibales que era heterona no era verdad pero era la reputación que tenía entonces Fitzroy pensaba en el futuro que si ocurría naufragio porque no contacto este naufragio y los niños se llamaban pacífico entonces se llevó estos cuatro años en la Inglaterra pero siempre en la Inglaterra pero siempre en la Inglaterra pero siempre en la Inglaterra de vuelta en la Inglaterra son pobres ellos en la Inglaterra y fueron presentados a la Reina con una posta en la época en los tres y en la Inglaterra 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 en la Inglaterra y en la Inglaterra de volver de hacer un nuevo levantamiento para mejorar los levantamientos en la costa patagónica y aprovechar también el seporte en la Inglaterra como sea tu pasiva al final al cabo este viaje significaba dar la vuelta en la Inglaterra y ahí en la Inglaterra insistió mucho con el avientazgo para tener a uno un naturalista un naturalista porque en su primer viaje se dio cuenta de mucha diferencia animal y vegetal que estaba muy conocida en Europa pero que él no tenía la capacidad científica para hacer la conexión y todo eso pero también tenía una otra idea además de un naturalista quería a alguien para tener meses para hacer bastón generales miren nivel social lo sacerían para controlar al estufuario el capitán de pitares un ambiente de micto de toda eso era un poco político entonces ahí se presentó muy caro un joven de buena familia y ya con la ciudad que recién había salido en la Universidad de México y se había salido en la fiesta con la semisos y salieron de casa para que se vayan a la Universidad de México y en la ciudad de la barra 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 y bueno, mi hermano lo trató y se fueron a este viaje y además salieron de Inglaterra la tripulación tenía de los cuatro indios y se había comisado llegando a Inglaterra entonces se volvió con los tres comisos que eran Jimmy Potter, la chica y el chico y además, como pasó ahí era súper religioso se trajo un misionero, un catequista se decía y su idea era instalar a los tres indios en alguna parte de Tierra de Fuego y luego con el misionero de esta manera se fue una primera misión en Tierra de Fuego llegaron de Inglaterra a Inglaterra, Montevideo, 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 Montevideo llegaron, en ese sector llegaron a la amiga del Puebla de la isla de Marino la isla de Marino, ahí la isla de Lenox, un buen sur del Puebla y con alguna acción se vinieron, con la puerta de la amiga que hicimos esta mañana, pero no es más allá bajaron una gran alba y ahí Jimmy Potter vio una indicación para venir aquí y en el diario de Fitzroy dice a Jimmy Potter nos enseñó este lugar que dice que se llama Ula y es en este momento que el nombre Ulaia entra en la historia estamos en 1834 cuando vienen aquí 6 casi 836 llegan aquí construyen dos cabañas una para el misionero y una para los tres indios rápidamente llegaron llegaron más de 100 yaganes que alertado con señal de humo todo lo que vi alrededor se enteraron que había algo extraordinario entonces vinieron todavía entonces había Fitzroy una parte de su tripulación los tres indios que volvieron de Inglaterra el misionero y Darwin obviamente y se quedaron varios días no hubo ningún problema de convivencia yo en su casita y después de un par de días Fitzroy hizo un primer intento una noche se fue con las chalupas y se fueron justo al pie del monte Kingsco que se ve aquí se ve desde aquí y volvió el día siguiente para ver había dejado el misionero solo aquí para ver cómo la cosa andaba bien entonces intentó una otra experiencia y se fueron todos dejando el misionero solo aquí se fueron por el canal Murray y exploraron el brazo noroeste del noroeste del canal Bingham por eso la cadena montañosa ya se llama la colonia de Darwin este viaje de reconocimiento que Darwin puso este nombre y volvieron aquí a sus compañeros de viaje y naturalizados y volvieron aquí unos seis o ocho días después no me acuerdo exactamente y volvieron aquí y ahí la situación del misionero estaba muy mala los indios lo habían robado todo lo que tenía y estaba bastante agresivo entonces Fitzroy tomó la decisión de reembarcar al misionero y se fue de aquí dejando a los tres indios en medio de lo suyo y siguió su exploración y volvió aquí después de varias semanas después para ver cómo la cosa andaba y se encontró con Jamie Button que le contó que muy pocos días después que se fueron de aquí los demás indios no, los dos a la cadena que fue y fue Jamásquez le robaron toda su pertenencia que había traído en Inglaterra y se fueron a su país que es más al oeste y el Jamie Button en muy pocas semanas de cuando volvió de Inglaterra vestido como un lot que era muy... cuando te cuenta Darwin que cuando de repente tenía un manchazo en su bota de cuero era todo un drama para Jamie Button se había transformado en Dante pero cuando volvió un par de semanas después había vuelto pero a 100% en su vida anterior viviendo desnudo ya le costaba hablar inglés un par de semanas hizo un switch increíble de un lado primero a cincletera y después cuando regresó y ahí se termina el primer capítulo de la vida de la historia de Udaya unos 20 años después 25 años después un oficial retirado de la armada británica hizo muy religioso hizo el proyecto de venir a evangelizar a los indios de tierra y fuego se llamó Alan Gardiner este hombre por varias razones él nunca llegó aquí se quedó de nuevo en la isla Navarino y después en la costa norte de Canal Bigel murió él y sus cinco compañeros de hambre y agotamiento en pleno invierno no tienen relación directamente con Udaya salvo que a raíz de la muerte de esos se organizaron una sociedad misionera que se llamó tuvo varios nombres pero terminó siendo la South American Missionary Society basada en Londres y ellos armaron una nueva misión para tierra y fuego y se inspiraron un poco la idea de Christoy y del desastre de Alan Gardiner que murió allá que hicieron su base en una de las islas marvinas en Keppel Island se llama y ahí instalaron una una estancia con oveja cultivaba y todo y con un velero que tenían venían aquí en tierra y fuego en la Chipina para tener cuidado con los con los indios de aquí y en su primero viajé todos estos misioneros habían leído el libro de Darwin y Fitzroy y sabía de la existencia de estos tres indios que había ido en Inglaterra entonces cuando empezaron a hacer su recorrido preguntaba siempre a los indios Are you Jamie Burton? Are you York Minster? etc. hasta el día que un tipo dijo Yes, I am Jamie Burton y quedaba así de inglés pero lograron comunicar un poco que hubiera una buena oración y entonces los ingleses proponían a los indios de venir a pasar un par de meses en la Malvina para recibir una oración inglesa de San Marín de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá de Bogotá después un par de meses la oración de su familia y a hacer comida con los indios que estaban con varios indios con los indios salvo que Chepebó siempre se negó a ir a la Malvina y nunca quiso en uno de estos trabaje con los indios de la Malvina para ver con la familia que estuviera allá y así con otra familia y se quedaron varios días aquí sin problema hasta que construyeron una casa o otra casa o otra casa y un día cuando su padre el misionero estaba encontrado muy probablemente muy cerca a los misioneros en esta bahía todo el mundo está a tierra salvo el cocinero que se quedó dormido y el cocinero sabe lo que pasó y de repente todo lo que es que era un misionero y miembro de la tripulación por todo los misioneros y de repente el cocinero vio a los yaganes a empezar empezaron a atacar a los ingleses y lo mataron todo en 5 minutos con un pedazo de madera y un pozo de la cabeza y lo mataron todo cuando terminaron de matar todo fueron a su canoa que estaba en la playa y se dirigieron hacia el verero donde está el pobre cocinero que había 100 yaganes o 12 yaganes llegar hacia el menos había visto todo lo que pasó y el lo que hizo se tiró al agua nadó y se fue a refugiar y esconder en el bosque donde se quedó dos días después de dos días de hambre y de frío bajó y había quedado aproximadamente un par de familia todo el resto se había ido y este par de familia lo comieron súper bien y pasó semana y semana con ellos sin ningún problema solo mientras tanto en la Malvina el resto de los misioneros como no veían regresar el barco pensaron ya no tenemos un problema entonces arrendaron un barco ahí al bastante y se vinieron a ver qué pasa y aquí hicieron el contacto con el cocinero más feliz a alguien llegar que le contó todo empezaron a aparecer yaganes aquí quien aparece el jimmy button y ahí el cocinero acusó a jimmy button de ser el líder de la matanza nos dijo que había matado a alguien de hecho específico que no mató a nadie pero que él adelantaba y era el líder de los demás bien bien no es una gran pregunta que hasta el día no está resuelta y bueno los misioneros regresaron a la malvinas se puede imaginar en qué estado de ánimo y al momento de irse curiosamente el jimmy button que había entendido perfectamente que el cocinero lo culpaba de ser el líder de la matanza jimmy button pidió embarcarse en la malvinas cuando todos los años anteriores se dejaron hay una contradicción más de la persona que no hay y bueno se fueron a la malvinas y el gobernador inglese hizo como una investigación no nos quedó la acta de eso tomó la declaración de jimmy button de lo que se podía entender lo que decía jimmy button la declaración del cocinero que se conservaron y y decidió armar una eclisión punitiva para que lo pasen y lo pasen por ejemplo no fueron puras palabras porque no tenía nadie no tenía suficiente gente para hacerlo y además los misioneros los disoanidos debían hacerlo y el segundo camino de Yendegra yo un poco no quería culpar pero no fue culpa y después este lugar siguió su vida con los yaganes sin sin gran historia para los europeos no sé y al final en los últimos años del siglo XIX perdón esta matanza era en 1850 y 9 vamos a decir después en 1898 dos croatas vinieron a rincarse aquí instalaron una estancia había dos casas aquí en orilla en la playa trajeron ovejas que compraron en la estancia en la estancia en el canal viga trajeron la primera vez y en la segunda vez y se instalaron aquí quemaron el bosque esta parte sin bosque fueron quemadas en gran parte si se fijan arriba allá del bosque se ve todavía en la estancia con vano seco con cielo esas son dos quemadas que se hicieron para hacer por cias de yagán y en 1924 En 1929 se la construyó esta radioestación que encontró un arma de Chile. Entonces durante los años siguientes, en 1931, había la radioestación y la estación, los dos. Y en los años 50, el último de estos croatas se dejó el lugar y se fue a vivir a Punta Arenas, donde viven descendientes hasta el día de hoy. Abandonó el lugar porque era antieconómico. Y la radioestación 0 en 1960, entre 60 y 64. Nunca pudimos saber la fecha exacta. Y después quedó abandonada una familia de William. Tenía un par de vacas aquí. Había un cuidador que vivía aquí solo. Yo conocí este lugar hace 20 años atrás en esta condición. Y había un par de vacas, un par de caballos que andaban por aquí. El pasto estaba corto porque los caballos y las vacas los comían. Ahora no hay más animales. Entonces el pasto está muy alto. Y después quedó ya en un semi abandono, vamos a decir. Y hace, no me recuerdo, en 2008 o 2010, esta compañía chilena de cruceros, Comapa se llama un crucero Australis. Compró este lugar y lo usa una vez a la semana aquí. Y a partir del próximo verano va a ser dos veces a la semana. Hay 300 personas aquí durante tres horas. Desembarcan, hacen un paseo, se desembarcan y siguen el viaje. En 2017, el 30 de enero, usted estará aquí. Ahí se cierra la historia de Ulay.